Limpia Pedro Troglio en conferencia de prensa fue consultado sobre la selección nacional de Honduras. El argentino dio su opinión de los jugadores merengues que participaron en la Copa Oro y también se animó a calificar la participación de la H. Bueno, no, los vi en un gran nivel. Mailor, para mí siempre, es uno de los más criticados, para mí es un relojito siempre. Conmigo en cuatro años ha sido fantástico. Ni hablar de Pinto, de Jorge, de los dos delanteros. La verdad que todos han siempre respondido bien. Juan Menjibar es una garantía también, se ha ganado esa posibilidad y los he visto muy bien. Es difícil porque han jugado, desde el primer partido te ha tocado jugar a lo mejor en la crítica, en la inferioridad y han salido adelante. No se te ha dado porque el destino hace que un equipo casi clasificado hace jugar el tercer partido a todos los suplentes, es normal. Y a veces decimos, un plantel puede tener 25 grandes jugadores, pero a veces hay un 11 titular. Y ese 11 titular, en el caso de México, cuando cambió le costó perder un partido y le costó la clasificación de Honduras. Por eso creo que en líneas generales fue bueno lo de Olimpia y fue bueno lo de Honduras. Troglio respondió ante los rumores que lo vinculan a la selección nacional y aclaró que recientemente nadie de la federación se ha puesto en contacto con él. Yo sinceramente nunca he tenido una conexión con nadie, nunca me ha llamado nadie. Y mirá que tengo gente dentro del club que trabaja en la federación. Nadie se ha... pero además porque es desprolijo. Y es desprolijo de parte de un entrenador. El otro día me preguntan a mí en Argentina si me gustaría dirigir una selección. Sí, hoy lo veo una posibilidad, dirigir una selección. No hablo de la selección de Honduras, hablo de Costa Rica, de Venezuela, de Guatemala, de quien sea. Y enseguida acá te lo suben y es antipático porque hay un técnico trabajando. Que de hecho hay un técnico que le vence el contrato el 31 de julio y que algunos lo dan afuera pero todavía no está afuera. Y entonces yo soy prudente en eso. Yo tengo un contrato con Olimpia, empiezo la pretemporada con Olimpia y no sé qué puede pasar mañana. Y tampoco vuelo más allá de algo que no sé. Si me hubieran llamado y me hubieran dicho, mirá vos cuando termine esto vas... Bueno, ahí tengo algo. Nunca, y esto lo digo por mis hijos. Porque muchos me dicen, lo juro por mis hijos. Nunca nadie de la federación me llamó para decirme si yo agarraría el club. En un momento sí, cuando antes de que tome Diego por tres partidos, eso. Pero tres partidos me parecía que no era un trabajo para hacer. ¿Qué trabajo puedo hacer en tres partidos? Pero te vuelvo a repetir, yo tengo un arreglo con Olimpia. Me parece como que es antipático, sobre todo porque hay un entrenador que está ahí, que todavía está dirigiendo y que es el entrenador de Honduras, que nombren, y cada uno el nombre al que le gusta, que quiere. Le aparecen colgados, que capaz que ni sabíamos que seguían dirigiendo, pero aparecen. Hay que estar tranquilos. Yo pienso que hay que apoyar. Lo que sí creo que hay que apoyar. Y esto no se los digo a ustedes, se los digo a toda la prensa en general de todo el mundo. Ustedes tienen la camiseta de Honduras también. No es solamente los jugadores. La camiseta de Honduras la llevan los hinchas, los dirigentes de la federación, los jugadores y los medios de prensa. Todos juegan con la misma camiseta. Y todos más unidos, yo creo que tienen más posibilidades de llegar más lejos. Que estar enemistados, encontrar... No, no me gusta este técnico. No me gusta, pero ya que está, vamos a apoyarlo. Porque a todos nos conviene que Honduras vaya al Mundial. Es negocio para todos. Así que, a Honduras o a cualquier selección. Así que, pero bueno, eso es más o menos ampliamente lo que puedo decir. Yo soy el técnico de Olimpia. Y solamente escucho. Y lógico que a uno le causa placer estar en una lista de técnicos el día de mañana. Pero hasta ahí llega lo mismo.